Bueno, señores, vámonos con Arizmendi de nuevo, que está en la calle como siempre, a ver qué nos tiene Arizmendi. Adelante, Arizmendi. Buenos días. Sí, buenos días. Muchísimas gracias, amado, y a todos los demás que componen ese prestigioso equipo de mañana. En esta ocasión me encuentro en el recinto UAS San Francisco, acompañado de la Asociación de Profesores de dicho recinto. En esta ocasión vamos a conversar con el vocero del gremio de maestros, el señor Arsenio Bretón. ¿El paro convocado por FAPRO UAS se cumple o se mantiene? Se cumple. En el día de hoy queremos saludar a la prensa, queremos saludar a la subregión del nordeste, a la comunidad universitaria, y que en nombre de la Asociación de Profesores del CURNEAS o PROCURNE, este paro se mantiene 100% en demanda de un reajuste salarial o indexación salarial de un 40% para todos los profesores, 60 mil pesos sueldo base para los profesores jubilados, y una indexación de 40% también para los profesores que tienen un salario mayor de 40 mil pesos. Pero por otra parte, estamos anunciando la demanda de que los estudiantes sean apoyados en la conectividad para su clase virtual, para que pueda tener calidad la docencia. Estamos demandando también que el bono de la virtualidad sea llevado a 25 mil pesos, y estamos también anunciando la realización de una evaluación a los resultados del semestre anterior para poder corregir la deserción estudiantil que fue de un 14%. ¿Qué le han dicho las autoridades hasta el momento? Bueno, en estos momentos se está produciendo una importante reunión en Santo Domingo, gestionada por el ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, la señora rectora Emma Polanco, y los dirigentes del gremio de profesores, Warner Gomera y otros, en negociación, buscando la viabilidad de una negociación coherente. ¿El paro será hasta hoy o se puede extender? El paro lo decidió una asamblea de profesores el 27 de enero, y por tanto votó el 96%. Pero se extenderá a más días. Y dependiendo de las negociaciones que se establezcan en el día de hoy. Por lo tanto, el paro solo levanta una nueva asamblea de la Federación de Asociaciones de Profesores a nivel nacional. Bien, ahí lograron ustedes escuchar las declaraciones del maestro Arsenio Bretón, quien establecía todo lo concerniente en torno a este paro de esta nueva modalidad virtual, ¿verdad? Un paro donde los estudiantes verán interrumpida la docencia por el día de hoy. Hasta tanto no se resuelva la situación en la ciudad de Santo Domingo. Nosotros estaremos dándole toda la cobertura total en vista de mantenerlo bien informado. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.